Buenas noches Venezuela, me llamo Pablo Estrada San Antolín, vengo de Madrid, tengo 32 años y represento a Caballero Universal España. Caballero Universal España Caballero Universal España Pablo Estrada Pablo tiene 32 años, mide 2 metros, practica baloncina, testo y también padel. Un fuerte aplauso para él. Caballero Interactivo, al mejor cuerpo y caballero mejor amigo. Ahora sí, ya ni acompáñame. Muchachos, pero qué guapos. O caballeros, mejor caballero porque después me regañan en mi casa. Caballero Interactivo. Y es Pablo Estrada, caballero España. Un fuerte aplauso para él. Caballero España, Pablo Estrada. Pablo vive en Madrid y es técnico en Laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid. Caballero España, Pablo Estrada. España es bello, no se puede negar, por favor, se resalta, no lo ven. Ahora sí, vamos a conocer a los diez finalistas de la noche. El segundo en ser llamado es España. Felicitaciones. España, ¿cómo te sientes? Hola, Venezuela. Pues me siento muy feliz, me siento agradecido de poder estar viviendo esta experiencia y de poder estar aquí, así que de verdad que muchísimas gracias a todo el mundo. Felicitaciones, un fuerte aplauso para él. El tercero en ser... El grupo se va a reducir a seis. Se une a los finalistas. ¡España! Felicidades a este grupo de seis. Ahora les invito a que por favor se centre. España, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu visita a Venezuela? Buenas noches, Venezuela. Bueno, desde que comencé mi camino en los certámenes de belleza, siempre me marqué el estar aquí en este momento como una meta. Para mí, Venezuela ha sido el escenario de conocer a 14 maravillosas personas, de las que estoy muy agradecido, de las que creo que los 15 somos ejemplo, de que todo con esfuerzo y dedicación se puede lograr. Hemos superado barreras, hemos pasado baches para poder estar hoy aquí. Ya no es una cuestión de una cara bonita o un físico bonito, va mucho más allá. Aquí Venezuela me ha brindado el honor de conocer la calidad humana que tienen todos mis compañeros. Y es por eso que, en honor a Venezuela, llevo hoy en la solapa y en el corazón, acerca del corazón, vuestra flora oficial. Muchísimas gracias. ¡Qué bello! Muchísimas gracias. A mi lado se encuentra nada más y nada menos que una de las miembros del jurado, Giselle Reyes, quien viene a compartir con nosotros sus emociones. ¿Cómo te sientes y cómo has vivido el concurso hasta este momento? Bueno, estoy muy feliz porque dentro de los finalistas tengo tres favoritos. Bueno, vamos a hablar precisamente de esos favoritos. ¿Quién consideras tú que merece llevarse el título de caballero universal esta noche? Bueno, por el porte y por belleza, España. Me encanta. Primer príncipe. Caballero España. Un paso adelante, caballero. De cada uno, con lo bonito de sus países. Así es, señoras y señores. Muchísimas. Y a ustedes, todos los presentes, los invitamos al área del lobby, que van a estar disfrutando de un after party que RAENRA y la organización Caballero Universal preparó para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.